Entre cientos de agentes y sofisticados equipos vigilan la frontera para bloquear el contrabando de droga desde México, pequeños traficantes logran ingresarla moviéndose fuera de esos radares. Les llaman burreros porque cargan la droga en la espalda. Aprovechan sectores sin vigilancia en la frontera para llevarla a su destino jugándose la vida. Pedro Utreras conversó con uno de estos burreros en Nogales, México. En las inmediaciones de este basurero municipal de Nogales, Sonora, México, conocimos a Juan, un hombre de 42 años de edad, que nos platicó sobre el tráfico de drogas en la frontera y el oficio de burrero. ¿Somos burros, pues? ¿Somos burreros por acá? ¿Somos burreros, sí? ¿Así les dicen burreros a ustedes? Les llaman burreros, según Juan, porque cruzan la droga en paquetes, cargándola en la espalda. Si llevas un paquete de 25 libras de marihuana, ¿cuánto te dan por eso? 1500. ¿1500 dólares? Él inició como burrero hace más de 20 años, empujado por la pobreza. ¿Vale la pena el riesgo? Sí, hijo. Para mí sí, porque soy pobre, pues. Y como necesito yo, tengo que arriesgarme. Juan asegura conocer todos los caminos del desierto de Arizona. ¿Por dónde la cruzas? Por donde sea. Los burreros como él no conocen a los jefes, dice Juan. A ellos les notifican dónde recoger la droga y dónde dejarla. ¿Cuándo fue la última vez que cruzaste la droga? No, hace como 15 días. La frontera de Nogales es una de las más vulnerables al tráfico de drogas, según Tony Estrada, sheriff del condado Santa Cruz en Arizona. Pero es porque estamos pegados. No nos separa nada más con esta malla. En muchas partes es un cerco de púes, en muchas partes no hay nada. Hace un par de meses, dos jóvenes burreros fueron filmados cuando brincaban el muro cargando paquetes de 25 libras de marihuana. La hazaña les tomó 24 segundos. Según Juan, él trabaja con un grupo de seis burreros, incluyendo dos hermanos, y también brincan el muro todo el tiempo. No hay muro que los detengan, dicen los traficantes de droga, por más alto que los construyan. Este hombre que nos relató sus aventuras como burrero, dice que ya perdió la cuenta de las veces que ha cruzado droga hacia los Estados Unidos, desde que tenía 16 años de edad. ¿Cuántas veces has caído preso? Ni una. ¿Hasta el día de hoy nunca has caído preso? Ni una. Los burreros están acostumbrados a caminar largas distancias, enfatiza Juan, y pueden cargar bultos de seis horas a dos o tres días, o hasta dos semanas. A Juan el peso de la marihuana le ha dejado marcas en la espalda. Cuando va un... Mira, ¿sabes? Tengo que va bailando la mochila ahí. Se va rozando, pues. Ya, esto es Cayo, ¿ya qué te hizo acá? Mira, mira esto. En el mundo de los burreros, indica Juan, hay códigos que todos conocen, ¿Cómo cuidar la droga con su propia vida, si es necesario? Ya sabe la gente, ya sabe la gente, a lo que la tiene. Ya sabe lo que tienen que hacer, y sabe lo que va a pagar, pues. Por ahora, él no piensa dejar su oficio de burrero, porque de eso mantiene a sus siete hijos. Se dice consciente de los altos riesgos, pero asegura que cruzar droga a Estados Unidos sigue siendo fácil y seguro. En Ogales, México, Pedro Ultreras, Univisión.